Sentao frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Junto a ese pino que aunque sé que he de extrañarlo Ay te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me ha agredido con mi pena delirante Y esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Yo quisiera le pregunten a la barra La barra de la cantina de mi barrio Cuantas veces fue testigo de mi pena Cada que venía al sentirme traicionado Y yo quiero que la barra les platique Cuanto sufre un corazón que no es amado Es por eso que les digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no quiero darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarles Yo no juzgo con mi canto a las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que ha existido Su belleza se domina hasta la muerte Esas mienes de sus labios son divinas Aunque suelen traicionarnos de repente Ya levántame el castigo mamacita Mírame como me traes Música Es por eso que les digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no quiero darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Música Yo quisiera le pregunten a la barra Cuantas veces arrastrando me sacaron Esa barra es la testigo silenciosa De las veces que lloré desesperado Por amores que a mi lado un día pasaron Por desgracia Dios después me traicionaron Música 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 Esta vez me voy Y va a ser para siempre Y va a ser para siempre Ya no me conmueve tu llanto de siempre Te voy a dejar hundida en tu llanto Y me olvidaré que te quise tanto Y voy a regresar no más por mis hijos Me los llevaré a vivir conmigo No vayan a ser para siempre No vayan a ser para ti un estorbo Ni que le molesten al que esté contigo Música Voy a navegar, voy a navegar, voy a navegar Música Me voy a buscar, me voy a buscar, me voy a buscar Música Alguien que me ayude a buscar olvido Y el amor que nunca encontré contigo Música 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 Voy a navegar, voy a navegar, voy a navegar Música Me voy a buscar, me voy a buscar, me voy a buscar Música Música Alguien que me ayude a buscar olvido Música Y el amor que nunca encontré contigo Música 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 Dios se va de este pueblo la que amo Música Sus papás se la van a llevar Música Y por eso me tomo mis copas Para ver si la puedo olvidar Música Música No recuerdo las horas que tengo Ni las copas que voy a pagar Música Cantinero sirveme otra copa Porque siento ganas de llorar Música Música Ay que triste es la vida del hombre Cuando sienten el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Música Voy cruzando las calles borracho Música Deteniéndome de la pared Música Música Recordando a la joven que quiero Yo se bien que la voy a perder Música Música Esta pena que traigo en el alma Ni el licor me la puede curar Música Entre más tomo para olvidarla Bien borracho la recuerdo mal Música Música Ay que triste es la vida del hombre Cuando sienten el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Música 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 Soy bohemio y me muero por ella Tengo frágil el alma de amor Música Trabador de cantina en cantina Trabador de cantina en cantina Música Música Que a mi vida no tiene valor Música No critiquen mi pena y mi llanto Música Aunque macho me hiere el dolor Música Música Me domina su cuerpo su encanto Música Sus hermosos ojos su piel su calor Música Si borracho le lloro y le canto Es porque no aguanto vivir sin su amor Música Música No me da vergüenza gritar lo que siento Clavado aquí dentro de mi corazón Música No me da vergüenza que el mundo lo sepa Música Que vivo perdido por un mal amor Música Aquel que ha sufrido una amarga pena Y una decepción Música Música Sabrá que a lo macho derramo mi llanto Y con justa razón Música Ay compadre si son tantos Y tener que lidiar con todos verdaderos Música No me da vergüenza gritar lo que siento Clavado aquí dentro de mi corazón Música Que yo lo sepa que vivo perdido por un mal amor Música Aquel que ha sufrido una amarga pena Y una decepción Música Sabrá que a lo macho derramo mi llanto Y con justa razón Música ¡Gracias! Échame ya la otra coca Sírveme ya cantinero Que me siento enloquecer ¿Sabes lo mal que se siente? Si traes clavado en la mente Los besos de una mujer Échame ya la otra coca Que quiero ahogar mi derrota Y esta pasión olvidar Quiero quemarme la boca Para matar el veneno Que en sus besos traicioneros Pudiera darle a mi amor Quiero quemarme la boca Y que se acabe mi aliento Para ver si estando muerto Puedo olvidar mi dolor La quise más que a mi vida Pero me causa una herida Que nunca pude morir Por eso es que ando perdido Trato de echarla al olvido Y no lo puedo lograr Y no lo puedo lograr Para matar el veneno Para matar el veneno Para matar el veneno Y no lo puedo Hoodoo Padre sonido Y no lo puedo lugar Y no lo puedo lograr Lo puedo lograr Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hacia mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al ir se me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Lo que me manda Mi corazón No me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Llorando de amor La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y eso es cierto compañero Y que nos sirvan las otras Que al cabo mundo Ahí te quedas La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Por causas que desconozco Yo no conocí a mi padre Tuve el cariño de un hombre Que supo cómo cuidarme Y aunque digan lo que digan Ese para mí es mi padre Yo recuerdo que de niño Vivimos en la pobreza Él trabajaba la tierra Con una firme promesa Quería mirar su familia Con lujos y con riqueza Ese pueblo del aguaje Es el único testigo De que no siendo él mi padre Me hizo sentir como su hijo El adiós mora su nombre Y hoy tú recuerdan sus hijos De que me sirve el dinero Si ya no tengo a mi padre Los años fueron pasando Poco a poco se hizo viejo Yo convertido en un hombre Yo convertido en un hombre Tuve que marcharme lejos En busca de la fortuna Que tanto soñó mi viejo Y que buena fue mi suerte Y que buena fue mi suerte Yo gané mucho dinero La fortuna me persigue Pero para que la quiero Hoy que me sobra la plata Mi viejo se dejó al cielo Ese pueblo del aguaje Es el único testigo Esa tierra también sabe Que él me quiso como su hijo Ay descansa en esa tierra Su tierra que tanto quiso Cerca de la cama La encontré llorando Llorando su pena Yo le pregunté Que porque lloraba ¿Cuál era su pena? Y me contestó ¿Por qué tomas tanto? No hallo como hacerle Para que te alejes De este ingrato vicio No sabes que hoy Se llega la renta No hay con qué pagarla Porque andas borracho Quiero que me quieras Quiero que me quieras Como yo te quiero Y vivir felices Con nuestros pequeños Que queremos tanto Quebré la botella Quebré la botella Le imploré a ella Que me perdonara Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Estaría a su lado Como ella ha deseado Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Quebré la botella Le imploré a ella Que me perdonara Que me perdonara Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Estaría a su lado Como ella ha deseado Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Cerca de la cama La encontré llorando Llorando su pena Llorando su pena Como quisiera Derramar una lágrima Pero no puedo Pues creo que ya no tengo Como quisiera Perderme entre las páginas Del viejo libro Que marca tu destino Y ya no puedo Dejar de quererte Y tengo mucho miedo Llegar a perderte El alma me parece La tengo encadenada Y yo que quiero todo No puedo lograr nada Como quisiera Que el sol ya no saliera Para que las tinieblas No fueran mi alma Tuve derecho Por eso estoy perdiendo Bien hay el alma De la que estoy queriendo Todo termina Todo termina Mi cielo se desploma Ya se aproxima Ya se aproxima Ya se aproxima De lo nuestro No fueran mía No fueran mías No más No fueran mías No fueran mía No fueran mías No fueran mías No fueran mías No fueran mías Quise hacerte Muy feliz Y fue inútil De lograrlo Quise darle A mi vida Lo que tanto había anhelado Quise hacerte muy feliz Ofreciéndote poemas Componiéndote canciones Regalándote las flores Más hermosas del jardín Fuiste todo para mí Yo para ti no fui nada Hoy me pides que te quiera Mi corazón hoy se niega A quererte una vez más Amorcito ¿Qué haces cuando no te miro? ¿Quién estás cuando yo no estoy? Quise hacerte muy feliz Pensando que me querías No pensaste vida mía Que el amor que te ofrecía Un día se me iba a acabar Fuiste todo para mí Yo para ti no fui nada Hoy me pides que te quiera Mi corazón hoy se niega A quererte una vez más A quererte una vez más Y no me pides que te quiera Y no me pides que te quiera Traigo una pena dentro de mi corazón Que no la cura ni mil tragos de licor Estoy herido, traigo ganas de llorar Por Dios santito que no me puedo aguantar Es imposible yo mi sueño realizar Ella es muy joven, hay diferencia de edad Pero aquí dentro siempre te voy a adorar Mi muchachita me tienes que dispensar Por ser como eres yo de ti me enamoré Eres bonita, tu soy buena yo lo sé Eres mi estrella que nunca podré alcanzar Donde te encuentres te dedico a mi cantar Te quiero chiquitita A Dios le pido con todo mi corazón Que nunca sufras como estoy sufriendo yo Ya que es horrible el querer y no poder Mejor me alejo para no volverte a ver Es imposible yo mi sueño realizar Ella es muy joven, hay diferencia de edad Pero aquí dentro siempre te voy a adorar Mi muchachita me tienes que dispensar Por ser como eres yo de ti me enamoré Eres bonita, tu soy buena yo lo sé Eres mi estrella que nunca podré alcanzar Donde te encuentres te dedico a mi cantar Donde te encuentres te encuentres teisedor Por ser como eres yo de ti me enamoré Donde te encuentres te encuentres te entres Te me fuiste un día, me enseñaste el cobre Yo que en ti creía, yo quien más te amé Dejaste mi pobre, alma abandonada Cuando más te amaba, te portaste cruel ¿Dónde estás ahora? ¿A quién das tus besos? ¿Quién me está robando el calor que me dio? Esos labios rojos, ese cuerpo hermoso Esos ojos negros, que fingiendo amarme, lloraron de amor Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos Yo te olvidaré Y a lo mero macho, todavía te quiero condenada Que Dios te perdone, porque yo no puedo Son tantos recuerdos, tristes yo lo sé Mi corazón noble, se convierte en hierro Ya sé que el cariño, se transforme en odio Pues fuiste muy cruel Aunque estoy muy triste, solo con mi pena Como hombre te digo, no regreses más Buscaré el cariño, que tú me negaste Y aunque no sea fácil, por Dios te lo juro Te voy a olvidar Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos Yo te olvidaré Gracias, mujer Mujer divina, por tu cariño Eres dueña de mi alma y de mi amor Eres lo más hermoso que yo he tenido Eres lo más hermoso que Dios me dio Ya nuestro pelo negro se viste en blanco Y en decadencia Y en decadencia mi alma y mi cuerpo van Pero ese amor bonito, reina de mi alma Aunque pasen mil años, existirá Tu fiel enamorado, seré por siempre Y a mi amor Y a mi miedo a la muerte, le tengo amor Y si existe otra vida, y otro infinito Tu fiel enamorado, vuelvo a ser yo Ya nuestros hijos viven sus experiencias Y plenamente viven su juventud Son el tesoro hermoso que tú me has dado Gracias por tu amor Gracias por tu cariño, por tu virtud Tu fiel enamorado, seré por siempre Y a mi miedo a la muerte, le tengo amor Y si existe otra vida, y otro infinito Tu fiel enamorado, vuelvo a ser yo Tu fiel enamorado, vuelvo a ser yo Que Dios te perdone Que Dios te perdone Lo que has hecho A mi triste vida Al fin con tu ausencia, por el mundo va perdida Que puedo pedirte, si tú fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo, por toda una eternidad Que hiciste de mi alma, cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor Ya levántame el castigo, mamacita Ya levántame el castigo, mamacita Cuando yo más te adoraba Cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor